Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Skincare para profesionales de la parte de Sensilis y como bien siempre sabéis que os hago una revisión de lo que vamos a ver en el webinar de hoy. Y para empezar vamos a ir viendo diferentes aspectos relacionados con lo que es la regeneración de la piel que tiene su implicación directa con el envejecimiento y vamos a ir viendo también diferentes puntos de vista, perspectivas, etc. relacionado con ello. Pero sobre todo vamos a hablar de ingredientes como los factores de crecimiento y los péptidos que están en boga actualmente en los tratamientos dermocosméticos y como farmacéuticos también estamos ahí en esa parte de recomendación desde el mostrador de la farmacia. Como producto gama relacionada con toda esta temática que vamos a tratar hoy pues es nuestra gama Origin Pro EGF5, nuestra gama Premium Científico y para todo ello hoy contamos con la colaboración de Beatriz Saralegui que luego le daré paso y nos podrá contar toda su sabiduría y compartirá con nosotros esa manera tan especial que tiene de contar las cosas que vamos que se entiende a la primera. Si me permitís quiero dar las gracias siempre a todos los que os habéis apuntado este webinar. Hasta hace un rato éramos 662 personas que os habéis interesado pero sé que luego también hay mucho más que se interesa posteriori en diferido y os quiero dar las gracias sencillamente por dedicar vuestro tiempo a poder ver y escuchar lo que tenemos que contaros. Así que bienvenidos de nuevo y vamos a dar inicio a este webinar. Yo no sé si os es familiar esta imagen, este camerino o camerote de los hermanos Max, pero a mí me gusta mucho como para, así es como me imagino yo la piel, cuando está envejeciendo o está en un momento en el que no le hacemos mucho caso o no le atendemos como deberíamos. Un momento de caos, un momento de caos donde tenemos ahí todos los actores que no saben bien bien qué hacer, cómo hacerlo, cómo conseguir su máximo rendimiento. Entonces me gusta muchísimo visualizarlo así porque lo que pretendemos con Origin Pro es poner orden en todo este proceso, en todos estos actores para que cada uno de ellos sepa qué tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo para conseguir el papel de su vida. Por decirlo de alguna manera, si hacemos este mimetismo cinematográfico. Hoy voy a cambiar un poco el orden de la presentación y antes de darle paso a Beatriz, quiero explicaros lo que sería la gama Origin Pro porque creo que así nos será luego mucho más fácil seguir todo el guión de la presentación. ¿Vale? ¿Cómo no? Os quiero mostrar aquí lo que es la campaña de comunicación de nuestra gama Origin Pro. En Sensily, Sensitive Skill Lab, tenemos un propósito siempre y es que es mantener la tradición, pero siempre ciencia y disrupción. ¿Qué quiere decir disrupción? Intentar hacer las cosas diferentes, intentar comunicarte de una forma más sorprendente. Y en este caso, esta campaña, me gusta decirlo, que es un shooting propio, es una creación propia de nuestro departamento de marketing y comunicación y eso tiene mérito porque al final es transformar esas ideas que pasan por la cabeza para transmitir lo que quieres hacer llegar a cada uno de los consumidores. En este caso, si os fijáis, esta mujer está envuelta en una especie de líquido, ¿no? Una especie de líquido así blanquecino y esto vendría a simular lo que es el líquido amniótico cuando estamos en ese momento de máxima formación y de máxima, podríamos decir, regeneración de nuestro organismo. Fijaros que lo que sería el claim de esta campaña, lo que sería el mensaje principal, habla de renace tu piel, ¿vale? De ahí un poco ese mimetismo con esta situación de este modelo en esta campaña de comunicación. Si os fijáis, ¿qué beneficios obtienes utilizando estos productos de Origin Pro? Pues dice, corrige todos los signos de la edad. Así que aquí ya nos da una pista de que estamos hablando de una gama que va a ser capaz de trabajar en todos aquellos aspectos que su suma nos llevan a tener los diferentes signos de envejecimiento. Así que ya estamos hablando de algo global, ¿no? De algo muy potente, de algo que va a actuar de una forma muy intensa. El nombre del producto, como veis aquí, que pone Origin Pro EGF5 Serum, en este caso, y nos dice qué nos va a hacer en nuestra piel. Y nos dice que va a maximizar el poder regenerador de tu piel. Es decir, que ya tenemos claro que aplicándonos este tratamiento vamos a conseguir aumentar la regeneración de nuestra piel. Y además nos dice con qué lo va a hacer. Porque además estamos todos como muy culturizados últimamente, ¿no? De ingredientes ya. Nosotros porque nos dedicamos al mundo de la farmacia y de la dermo, pero realmente el consumidor de hoy en día está muy culturizado, ¿no? Estos es que intelectuales que se les llama. Y conocen muchísimo de ingredientes, de, bueno, pues porque escuchan muchísimo todo lo que los divulgadores estamos haciendo, ¿no? ¿Y con qué lo hace esto? Pues con factores de crecimiento y péptidos. Estos son los dos grandes protagonistas que van a estar hoy presentes en esta ponencia junto a Beatriz. ¿Qué productos ofrece toda esta gama? Para que veamos también qué posibilidades tenemos a nivel de rutina, ¿no? A nivel de protocolo, de aplicación en nuestra piel. Y veamos cuál puede encajar mejor en nuestro día a día. El serum, que es el protagonista de la campaña que os he enseñado anteriormente, es un concentrado rejuvenecedor. Como veis, en estos pictos que solemos poner en nuestros productos, estamos hablando de un producto hipoalergénico, no comedogénico, testado en cinco metales pesados, ¿vale? Una fórmula también vegan-friendly, sin ingredientes de origen animal. Y algo que veis aquí que también pone testado post procedimiento médico estético. Esto os lo enseñaré luego un poquito más adelante, ¿vale? Hoy estoy haciendo una presentación de lo que serían estos productos. Luego tendríamos el Origin Pro EGF5 en formato crema. En este caso, también vemos que cumplimos con la hipoalergénicidad, con la no comedogénicidad y el resto de características que avalan a todos nuestros productos. Así que tenemos la crema, que puede ser perfectamente complementaria en una rutina donde queramos utilizar un serum, o puede ser una opción ideal, por ejemplo, para aquellas pieles, pues un poquito más con tendencia a la sequedad. Así como el serum podría ser como un potenciador o podría ser utilizado en aquellas pieles con una tendencia más mixta grasa. Así que ya sabéis que hay una versatilidad a la hora de poder combinar y utilizar estos productos. Y no podía ser menos que en esta gama de productos con esta eficacia tan global, a nivel de corrección de signos del envejecimiento, contar con un contorno de ojos. Lo que llamamos un todoterreno para ese contorno de ojos que puede sufrir de más signos, puede ser también a nivel preventivo, pero también a nivel corrector. Tenemos que también es hipoalergénico, así ideal para esos contornos de ojos más sensibles o sensibilizados. Y también no comedogénico. Veremos este contorno de ojos que tiene dos características que creo que la mayoría de mujeres y hombres, si los utilizan, nos gustan. Por ejemplo, una es la incorporación de pigmentos beige, que nos van a ayudar a minimizar la visualización de esas imperfecciones a nivel de ojeras y sombras de las bolsas, por ejemplo. Y también tiene pigmentos que se les denomina soft focus, que son capaces de cuando nos incide la luz en nuestra piel, reflejar y disimular esas imperfecciones. Así que podemos mejorar esa mirada en un gesto con un tratamiento intensivo, con un tratamiento global como sería el contorno de ojos de origen. Os he dicho antes que estos beneficios que nos van a aportar estos productos eran principalmente dos tipos de ingredientes y serían esos factores de crecimiento y esos péptidos. Hemos querido denominar a este conjunto de ingredientes y lo hemos querido llamar como ecosistema peptídico. Al final, ¿por qué hemos decidido esta nomenclatura? Porque al final es para indicar que todos ellos juntos actúan en sinergia y actúan en sinergia para ir a atacar o ayudar a mejorar, a reforzar la regeneración de nuestra piel, que es lo que va a hacer corregir estos signos de la edad que comentaba al inicio. Os voy a decir los nombres y apellidos de todos estos factores de crecimiento para que los conozcáis, por si os suenan o por si queréis también investigar sobre ellos, porque luego Beatriz nos explicará mucho más al detalle, pero sí que siempre me dice que son los más estudiados cuando hablamos y eso es importantísimo porque son los más reconocidos. Tendríamos, por ejemplo, en esta de la pantalla el EEGF, que es el factor de crecimiento epidérmico, es el más conocido, incluso tuvo un premio Nobel en su momento, y este va a ser responsable de aumentar la proliferación de la epidermis, por ejemplo. Os hago una pequeña pincelada, sencillamente para que os vayan sonando cosas, porque luego Beatriz nos va a dar una clase magistral, sobre todo esto. Luego tenemos el IGF, que es el factor de crecimiento insulínico, que está muy relacionado con la producción de elastina y colágeno, no tiene nada que ver con la insulina, por favor que nadie lo relacione en este sentido. Luego tenemos los FGFs, que son los factores de crecimiento relacionados con los fibroblastos. Veis que hay uno que pone una B, que quiere decir beta, y uno que pone A, que quiere decir alfa. Hay muchos tipos, pero en este caso están identificados con nombre y apellidos. Ambos van a promover lo que es el crecimiento de los fibroblastos, los responsables de la producción de elastina y colágeno, y también van a ayudar a esa parte de reparación de lo que se nos daña con la edad a nivel de nuestra piel. Luego está el VEGF, que es el factor de crecimiento del endotelio vascular, que nos va a ayudar a toda esa parte de microcirculación cutánea, y también a esa sinergia entre los factores de crecimiento y que nos lleguen también mayor cantidad o de forma más eficaz nutrientes y oxígeno a nuestra piel. Todo ello complementado con dos pentapéptidos, que luego nos explicará también Beatriz qué diferencia hay entre factores de crecimiento y estos péptidos, pero sencillamente decir que son dos péptidos que van a estar muy relacionados con la preservación y protección del capital regenerador de la piel. Y el capital regenerador de la piel no es otro que las células madre epidérmicas. Así que yo creo que aquí os he avanzado, os he hecho como un spoiler o un teaser, voy a decir un teaser mejor de todo lo que vamos a ver a continuación. Aquí vais a ver en cada uno de los productos, no voy a entrar al detalle, sencillamente para que veáis en una imagen todos los estudios, los resultados que hemos obtenido en cada uno de los productos. Os quiero recordar que estos valores porcentuales siempre son valores medios, objetivos, parametrizados e instrumentalizados. Así que podéis tener una pequeña visión de lo que realmente hemos conseguido a nivel de beneficios con estos productos. Y en el caso del contorno de ojos también los tenéis aquí en pantalla. Ahora sí, que yo creo que después de haber hecho esta pequeña introducción es el momento de dar el paso a Beatriz Saralegui. Para quien no la conozca, que lo dudo mucho, pero para quien no la conozca, Beatriz es farmacéutica y ella es CEO de la consultoría Saralegui Consultores. Y me encanta Beatriz porque es una persona que está actualizadísima, está en constante estudio, en constante búsqueda de respuestas y realmente yo creo que es la persona que nos puede hoy dar una actualización más del último segundo, que digo yo, en toda esta temática. Entonces, antes de entrar, Beatriz, creo que estaría muy bien... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Perdón. He tenido un fallo técnico. Bueno, mira, no quería que hablaras y he pasado muy rápido. Perdón, ¿eh? Cosas del directo. Cosas del directo. Vale, ahí está. ¿Vale? Yo me encantaría que nos contaras, como de forma anecdótica, ¿qué significa para ti el número 34, no? Antes de empezar tu ponencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, Gloria. Muchísimas gracias a los laboratorios en Siris y muchas gracias también a esas 662 personas que se han apuntado y a todas las que están ahora en directo. Y respondiendo a tu pregunta, que es para mí el 34, bueno, pues es el número de estudios que me pasaste referente a toda la gama de origen, de esta maravillosa gama de la que vamos a hablar. Entonces, cuando yo colaboro con un laboratorio, una de las cosas que os pido es que me paséis estudios, luego yo lo completo también. Y he de reconocer que casi me enterraste este verano en estudios de eficacia de vuestra línea. Porque estos 34 estudios, bueno, pues fueron 5 horas de viaje de ferry de ida y otras 5 horas de vuelta. Así que ya digo que os tuve muy presentes este verano. O sea que, bueno, espero que al menos en esas vacaciones fueran positivo, que te fueras convenciendo de los pros, no de los dos de esta gama, pero bueno, le hicimos ahí una inmersión y bueno, que de aquí se lo agradezco y se lo vuelvo a agradecer, porque realmente revisar todos estos documentos es algo que tienes que dedicar mucho tiempo. Pero siempre hablamos un poco de esa necesidad científica. Pero es necesario también. O sea, me refiero a que es lo interesante, ¿no? Que al final el laboratorio te pase información, tú complementas y al final lo que generamos es una sinergia chula. Exacto. Genial. Así que nada. Pues vamos a dar paso ya a esta ponencia. Le voy a ir generando ciertas preguntas a Beatriz para centralizar muy bien lo que vayamos contando, ya que es un tema muy interesante, pero a la vez también a veces un poco complejo más de seguir. Entonces, yo una de las preguntas que más le planteé a Beatriz, le dije, quiero que la audiencia pueda realmente ver esta relación entre la regeneración y el envejecimiento de nuestra piel, ¿vale? Porque al final, ¿por qué es importante regenerar? ¿Por qué nuestra piel pierde poder regenerador a medida que envejecemos? O sea, que al final yo creo que ahí tenemos el kit de la cuestión. A ver, yo creo que es importante que la gente se quede hoy con la idea de que envejecimiento y regeneración van a ser dos procesos que van a estar íntimamente ligados, íntimamente unidos, como dos círculos que están, ya digo, que íntimamente ligados. Entonces, el proceso de envejecimiento es un proceso complejo, a día de hoy no lo terminamos de entender del todo, es un proceso global que afecta a todas las estructuras del organismo, pero hoy nos vamos a referir a la piel, y es un proceso individual. La ciencia ha demostrado que cada uno envejece más o menos a nuestra manera y de todo esto es de lo que vamos a estar hablando. Entonces, dentro de este proceso de envejecimiento, que hemos dicho que es un proceso complejo, global, individual, hay un proceso muy concreto que es el proceso de regeneración. Entonces, quiero que la gente se quede con la idea de que la regeneración no es una exfoliación, no tiene nada que ver. La regeneración es el proceso por el cual nosotros podemos generar nuevas estructuras fundamentales, elastina, colágeno, nuevas células, y no solo eso, sino que en el proceso de regeneración somos también de dar ese punto de energía a estructuras que ya tenemos. Entonces, vamos a generar nuevas estructuras y vamos a optimizar estructuras que ya tenemos. Bien, el proceso de regeneración más brutal al que podemos someter a nuestra piel es la cicatrización, cuando uno tiene una herida, cuando uno tiene una quemadura. Hace 30 años nosotros no entendíamos, hace 30, 50 años no entendíamos muy bien cómo ocurría esto de los fenómenos de cicatrización. Hoy en día conocemos algo más, afortunadamente, y gracias a conocer esos procesos de cicatrización entendemos qué es lo que ocurre en un proceso de regeneración y si yo entiendo qué es lo que ocurre en un proceso de regeneración, puedo frenar los procesos de envejecimiento. Fíjate, esta es la estructura. Yo entiendo la cicatrización, entiendo en qué consiste esto de la regeneración y voy a poder frenar el envejecimiento. A día de hoy, evidentemente, no lo podemos detener. Ojalá dentro de unos años se pueda detener del toro. Entonces, esto de enlentecer el proceso de envejecimiento gracias a estimular la regeneración lo vienen utilizando ya los médicos estéticos de hace mucho tiempo. Tal y como vemos aquí en la imagen, hay un médico que está inyectando algo a una paciente. Bien, es tan importante, fíjate Gloria, lo que se inyecta a esa paciente, esas vitaminas o lo que sea, como el propio proceso de inferir pequeñas heridas en esa piel. Porque al estar haciendo pequeñas heridas, estamos estimulando ese proceso de regeneración. Nuevamente vuelvo a lo mismo. Y si yo estoy estimulando este proceso de regeneración, estoy frenando el proceso de envejecimiento. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que es una de las preguntas que decías, ¿qué es lo que ocurre con los procesos de regeneración a lo largo de nuestra vida, a lo largo de estos 80, 90 años que vamos a ir viviendo? Bueno, pues yo no conozco ningún proceso fisiológico que mejore con la edad. No sé tú, pero yo no conozco ninguno. Ganamos en experiencia, en conocimiento, pero yo creo que los procesos biológicos, poco a poco, se van enlenteciendo de alguna manera. Y esto ocurre también con los procesos de regeneración y de renovación. ¿Qué es lo que se ha visto? Bueno, pues que hasta los 35, 40 años aproximadamente, el proceso de envejecimiento de las personas va a ser más o menos paralelo, pero va a ser a partir de los 35, 40, cuando empezamos a ver más diferencias en los procesos de envejecimiento. Y es cuando tú te empiezas a comparar con la gente y dices, ¿estaré mejor o peor que esta persona que tiene mi edad? Pues yo me veo mejor, yo me veo peor. Y digo que hasta los 35, más o menos, envejecemos todos de la misma manera. ¿Y cuáles van a ser esos factores que pueden hacer que el proceso de envejecimiento sea mejor, peor, más acelerado? Y que puedan afectar a este proceso de renovación que estamos hablando. Bueno, pues hay muchos factores que pueden afectar y sobre los que nosotros podemos controlar y podemos actuar. Entonces, hay un eje que es tremendamente importante a nivel de la renovación celular, a nivel de la renovación de la piel, y es el eje hipotalaimopófisis grándula suprarrenal. Es decir, el cómo vayamos destresados, que es algo que está muy de moda ahora. Lo que se ha visto es que si yo tengo el eje hipotalaimopófisis, glándula suprarrenal, es decir, si continuamente yo estoy generando cortisol porque estoy continuamente estresada, eso va a enlentecer mis procesos de regeneración y renovación. Por lo tanto, se va a acelerar mi envejecimiento. Cuando yo estoy estresado, a mi organismo le da igual mi piel. Le da exactamente igual. Porque es mucho más importante el preservar otras funciones vitales. La piel no es primordial para mi organismo. Por lo tanto, yo digo que si yo estoy muy estresado y este estrés no lo controlo y está mantenido y elevado durante muchísimo tiempo, pues voy a tener, por ejemplo, problemas a nivel de la cicatrización y la regeneración. Hay estudios muy curiosos que te comentaba ayer en los cuales se veía que si yo discuto con mi pareja o con mi marido media hora y yo tengo una herida, esa herida va a tardar un día más en cicatrizar. Por lo tanto, ojo con el estrés. Importante mantenerlo a raya para ayudar a ese proceso de regeneración y renovación. O también, ojo también con el sistema inmune. Los sistemas inmunes, todas las enfermedades autoinmunes que podamos tener o procesos inflamatorios muy mantenidos en el tiempo también afectan de manera negativa a estos procesos de regeneración y de renovación. Por lo tanto, yo digo que hay un montón de factores que afectan sobre los que nosotros podemos actuar y, bueno, pues afortunadamente todo lo que es la medicina antídica cada vez está avanzando más y tenemos actores principales que nos pueden ayudar a regular todo esto como puedan ser los factores de crecimiento y los pérdidos. Exacto. Yo creo que ahí es muy importante lo que acabas de decir desde el punto de vista que podemos tener una actitud totalmente proactiva en el minimizar el impacto de todo lo exterior en nuestro organismo y sobre todo en nuestra piel, que es lo que nos comete hoy mismo. Y luego que al final rodearte de aliados, como los coadyuvantes a nivel de dermo, en este caso un producto como podría ser Origin, con estos ingredientes que vamos a ver a continuación, pues puede ser una medida, una herramienta que tomes tú para precisamente prevenir, corregir, revertir, intentar frenar este envejecimiento que hablábamos. Esperemos que no discutamos mucho con las parejas, que ya sabes que me impactó muchísimo esta parte del estudio y digo, vamos a disminuir las discusiones. ¿Qué nos cuentas sobre estas imágenes que yo creo que impactan cuando las ves? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues lo que comentaba antes, es muy importante que la gente se quede con que el proceso de envejecimiento es individual y que nosotros podemos poner en marcha toda una serie de herramientas que pueden ayudar a frenar este envejecimiento. Yo cuando esto lo entendí de esta manera, para mí se puso un punch y un cambio brutal. Entonces ya digo que genéticamente podemos ser muy parecidos o incluso podemos tener la misma edad cronológica, pero el proceso de envejecimiento va a depender de todos estos factores y de todas estas herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance para poner en marcha. Entonces ya digo que alimentación, complementos, cosméticos, etcétera, puede ayudar a frenar o a que aparentemente tengamos 10 años menos. Así que ya digo que está en nuestras manos utilizar todas estas herramientas y para mí esta es una muy buena noticia, no sé para ti, pero yo sí que puedo aparentar 10 años menos, mejor que mejor. Por supuesto, por supuesto. Y al final, en este ejemplo que has puesto aquí en pantalla, no hay persona que tenga una dotación genética tan idéntica como pueden ser los gemelos. Y como depende de este comportamiento, sea un aumento de la exposición solar, sea un aumento de... o que seas fumador durante muchos años, como realmente lo que tú decías, en los primeros años quizá no lo notas, pero llega un momento en el que evolucionas de forma diferente. O sea que yo creo que realmente es importante que lo tengamos en mente porque tenemos ahí en nuestras manos cositas que podemos hacer. Entonces, cuando hablamos dentro de la dermo, cuando hablamos de péptidos y factores de crecimiento, nos podemos remitir a una tendencia y algo que está en boga, que es la pirámide de la salud y belleza de la doctora Adraelos. Entonces, en esta pirámide, que ahora Beatriz nos va a contar y aclarar, justo este punto donde se encuentran los péptidos y los factores de crecimiento se llama optimización. Entonces, yo quiero que Beatriz nos cuente qué relación hay entre esta optimización y la regeneración de la piel, para entenderlo todo un poquito mejor. Bueno, en primer lugar, tengo que decir algo. Yo cuando colaboro con un laboratorio, ya digo que soy muy pesada pidiendo estudios y pidiendo de todo, y a mí me sorprendió mucho en Sensilius cómo establecer los protocolos. Entonces, esto que vaya por delante, porque para establecer un protocolo tenéis en cuenta un montón de factores. Entonces, trabajáis con esta pirámide de la doctora Adraelos, trabajáis también con el estado de piel de la doctora Baumann, trabajáis también con la escala de Glogau para medir el protocolo de crecimiento y con el doctor Krugman. Es decir, estos protocolos no salen de la nada más absoluta, sino que lo metéis todo en una coctelera, lo pensáis muy bien y eso es lo que al final dais a la farmacia. Y yo creo que esto es importante ponerlo en valor. Bien, entonces, dicho esto, vamos a hablar de la famosa pirámide de la doctora Adraelos. Digo famosa, aunque igual hay gente que no la conoce, pero famosa porque, bueno, al final la conoce hasta casi la panadera que vive. Entonces, lo que hace la doctora Adraelos es clasificar los activos en tres niveles. En un primer nivel vamos a tener esos activos que son protectores, que van a ser los antioxidantes, los SPFs y los reparadores, encima reparadoras del ADN. Este tipo de activos sí que es cierto que no tienen un efecto inmediato, ¿vale? Uno nota si alguien se ha echado un SPF de manera inmediata, pero sí que es cierto que a largo plazo, si tú comparas a estos dos gemelos, uno que utiliza activos de este escalón, ¿vale? A nivel de protección y otro gemelo que no los está utilizando, cuando llegan a los 40 años se nota que han estado cumpliendo con esto de antioxidantes, fotoprotección solar, etc. Bien, segundo escalón de la doctora Adraelos. Aquí tendríamos los activos que se llaman transformadores, que son los que están de moda ahora mismo, ¿no? O sea, parece que no tienes una rutina cosmética si no estás utilizando el retinol a tope, los ácidos, alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, aquí están también los despigmentantes, y este tipo de activos van a actuar fundamentalmente a nivel de la epidermis y van a actuar a nivel de todas las células de la epidermis, queratinocitos, corneocitos, melanocitos, etc. Este tipo de activos sí que se notan de una manera más rápida, es decir, si yo llevo tres meses sin ver a una amiga mía y en esos tres meses ha empezado a utilizar alfa-hidroxiácidos o retinoles, yo sí que le digo, uy, qué buena cara tienes, ¿sí? Por eso están tan de moda, entre otras cosas, los retinoles, alfa-hidroxiácidos, etc. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un tercer escalón o sorpresa, ¿sí? Y muchas veces se nos olvida que en el vértice de esta pirámide tenemos aquí a los optimizadores, que van a ser los péptidos y los factores de crecimiento, que veremos luego, que son el combo perfecto al resto de los escalones. Entonces, este tipo de activos van a actuar en capas más profundas de la piel, ¿sí? No porque tengan que llegar necesariamente a capas profundas de la piel, sino veremos que actúan mediante una serie de segundos mensajeros y estos sí que van a llegar a capas profundas y van a ser capaces de actuar, ya digo, que a estos niveles. Para mí, este tipo de, bueno, para mí no, para la ciencia, este tipo de activos que, ya digo, que se centran en la regeneración, en generar nuevas estructuras, en aportar energía a las estructuras ya existentes, son fundamentales si queremos llevar a cabo una rutina cosmética completa, que sea efectiva. Y ya digo que van a ser regeneradores, que van a aportar ese plus a nuestras rutinas. E insisto, la pirámide de la doctora Zoedra y los no se termina en el retinol, sino que hay muchos más activos. Hay otros activos que van a combinar perfectamente con el retinol y que veremos cómo se pueden complementar y que incluso lo pueden potenciar y actuar en sinergia. Y que además también no tienes por qué... O sea, que estos eslabones están interconectados. Es decir, que no te tienes que... También en función del grado de envejecimiento, de las necesidades, etcétera, sí que a lo mejor te centras más en uno que en otro, pero que yo creo que una de las cosas importantes y la misma construcción de la pirámide nos lleva a ello, ¿no? Que tenemos que verlo como complementarios, esta combo que tú decías en ese momento. Así que para mí también lo que decías, te agradezco lo de los protocolos, porque realmente hay... Las llamamos nosotros rutinas con ciencia, porque realmente la combinación en esas rutinas tenemos en cuenta todos esos criterios que tú comentabas, ¿vale? Yo creo que ha llegado la hora, entendido el proceso, entendido dónde están colocados dentro de una rutina en la mejoría de nuestra piel, ha llegado la hora ya de que nos hables de qué son los factores de crecimiento como tal, de qué son los péptidos y qué papel tienen ellos dentro de esta regeneración y por qué se les llama los ingredientes optimizadores. Que nos cuentes un poquito más. Vale, factores de crecimiento y péptidos no son precisamente los temas más fáciles de explicar, así que voy a poner como mucho símil para hacerlo entendible y digerible por la hora que es también. Entonces, para explicar que es un factor de crecimiento, vamos a empezar por aquí. Voy a poner el símil de una obra, porque yo creo que todos hemos pasado por una obra o en casa o en la farmacia y sabemos que son un auténtico caos. Entonces, ¿qué necesitamos para llevar a cabo una obra? Vamos a necesitar obreros que tengan que estar construyendo ahí continuamente, eso serían a nivel de la piel y los fibroblastos. Estos obreros necesitan materia prima, que puede ser, por ejemplo, los aminoácidos que yo ingiero o todas las sustancias que yo necesito ingerir a través de la alimentación para que esos fibroblastos puedan sintetizar estructuras fundamentales, elastina, colágeno, proteoblicanos, etc. Pero hay un tercer elemento que yo considero fundamental en toda obra y es el jefe de obra. El jefe de obra va a ser el que va a dirigir esa obra y el que va a hacer que vaya todo estupendamente bien, que sea todo miel sobre los huelas. Va a decir, este gremio entra ahora, ahora sale este gremio, tú tienes que estar trabajando tanto tiempo, esto lo tenemos que organizar de esta manera. Va a comunicar también a unos gremios con otros. Entonces, este jefe de obra va a ser el factor de crecimiento. Va a ser el que lo va a organizar todo para que esa obra no sea como el camarote de los hermanos Marx que has puesto al inicio, que me gusta mucho esa imagen. Entonces, la comunicación es fundamental en todos los aspectos de la vida y en la piel también. De hecho, se ha visto que si tú alteras la membrana celular, esa membrana celular va a dar problemas en la comunicación intercelular y esto es un auténtico problemón. Así que ya digo que factor de crecimiento, jefe de obra, y va a ser el que va a mantener esa comunicación estupenda entre todos los actores de la piel y va a hacer que todo vaya estupendamente bien. Bien, esto sí lo llevamos a la ciencia, que es un factor de crecimiento. Van a ser polipéptidos, no son tan grandes como las proteínas, son como trocitos de proteínas, polipéptidos de bajo peso molecular que pueden actuar de tres maneras distintas. Pueden ser autocrinos, es decir, yo soy una célula, genero un factor de crecimiento y actúo sobre mí misma. Esto puede ocurrir. Pueden ser paracrinos, yo soy una célula, genero un factor de crecimiento y actúo en mi microentorno, en otras células. O los factores de crecimiento pueden actuar también en largas distancias, en las grandes distancias. Entonces serían factores de crecimiento endocrinos. Yo soy una célula, genero un factor de crecimiento y actúo en la otra punta del organismo. Bien, una de las cosas más curiosas de los factores de crecimiento es su mecanismo de acción. Es tremendamente curioso. Los factores de crecimiento se van a sintetizar y van a ser liberados de manera inactiva, de alguna manera. Para activarse, necesitan un proceso de ruptura, una proteólisis, y en ese proceso de proteólisis se van a generar distintas estructuras y estas estructuras son las que se van a juntar de manera específica a determinadas células, a determinados receptores. Bien, cuando este factor de crecimiento se une a determinados receptores celulares, esa célula va a producir segundos mensajeros. Y aquí está el kit de la cuestión. Estos segundos mensajeros son los que realmente van a llevar a cabo las acciones mediante generación de proteínas, mediante acciones genómicas, etc. De manera que, fíjate, los factores de crecimiento en primer lugar no necesitan encontrarse en elevadas cantidades para ser efectivos. Y en segundo lugar, el factor de crecimiento puede desaparecer del medio que los segundos mensajeros van a seguir trabajando. Así que ya digo que no necesariamente el factor de crecimiento tiene que estar presente 24, 7, 365 días para estar trabajando. Porque él ya ha activado una cascada de segundos mensajeros que son realmente los que van a estar trabajando. Así que ya digo que es apasionante todo lo que pueden hacer este tipo de activos. Y ya digo que quiero que la gente se quede con la idea de que van a ser esos jefes de obra que van a mejorar la comunicación y que no necesariamente van a ser unos jefes que tienen que estar 24, 7, sino que actúan, ya digo, a través de esos segundos mensajeros. Entonces, esta primera cosa importante con respecto a los factores de crecimiento. ¿Qué son los péptidos? Porque los péptidos son otras cosas distintas, aunque formen parte de ese ecosistema peptídico que vosotros llamáis ecosistema peptídico. Ese ecosistema está formado por factores de crecimiento, jefes de obra y por péptidos. ¿Qué son los péptidos? Bueno, pues vamos a imaginarnos que tenemos como un muro tremendo de grande de ladrillos y lo destruimos. Ese muro es una proteína tremendamente grande y la vamos a destruir en trocitos muy chiquitines que van desde los dos ladrillos hasta los 20 ladrillos. Bien, los dos ladrillos serían dipéptidos, los tres ladrillos tripéptidos, los cinco ladrillos unidos pentapéptidos. Esto que supone que tenemos un mundo de péptidos. Existe gran cantidad y gran cantidad de tipología de péptidos, pero no solo eso, sino que dentro de los dipéptidos puedo tener dos bloques de dos ladrillos, uno formado por lisina-glicina y otro lisina-lisina, con actividades distintas. ¿Por qué cuento esto? Porque ya digo que existen gran cantidad de péptidos. No todos los péptidos van a tener las mismas funciones. Esto es importante para poder también comparar luego entre presentaciones o entre cremas distintas. Me tienen que decir que péptidos lleva una crema o un selo, porque ya digo que existe un mundo de péptidos. De manera global, para que la gente se quede también con estas ideas, si hemos dicho que los factores de crecimiento van a ser esos jefes de obra, los péptidos van a ser grandes mensajeros. Van a ser grandes mensajeros. Nuevamente, también intervienen en la comunicación, porque, insisto, la comunicación es fundamental. Entonces, ¿a qué niveles van a actuar estos péptidos? A tres niveles. Hoy en día se conocen tres niveles. Igual dentro de cinco años estamos hablando de más niveles, porque ya digo que todo esto al final se basa en procesos de regeneración, cicatrización, que se sigue estudiando mucho en esto. Hay muchísima bibliografía. Tú estás en Pagmed y hay muchísima bibliografía. Bien, entonces, a día de hoy ya digo que los péptidos se van a distribuir como en tres grupos. Un grupo que van a ser los péptidos de señal, otro grupo que van a ser los péptidos de transporte y un tercer grupo que van a ser los péptidos inhibitorios. Entonces, los péptidos de señal van a ser los que llevan vuestros productos, que son los pentapéptidos, cinco ladrillos, cinco aminoácidos, 28 y 31. Estos péptidos de señal yo me los imagino como si fueran los entrenadores personales de la piel. Van a estar metiendo caña ahí al fibrolasto para que se dé alegría y para que esté sintetizando, ¿sí? Para que esté sintetizando activos. Y además de ello va a frenar también las colagenasas. Va a frenar esa destrucción de las fibras de colágeno. Los péptidos de transporte, como su nombre indica, van a mejorar el transporte de minerales. Los minerales son como las piedras preciosas a nivel de la piel, son necesarios para poder activar las enzimas, ¿vale? Las enzimas son estructuras muy complejas, proteicas, que tenemos a nivel de la piel con distintas funciones, por ejemplo, funciones antioxidantes, pero para que esas enzimas funcionen necesitan minerales. Y ya digo que los péptidos de transporte van a transportar esos minerales hasta la piel para que puedan ser utilizados por esas enzimas, manganeso, cobre, silicio, lo que sea. Y por último, vamos a tener los péptidos que son inhibitorios, que son también como bastante conocidos, los que tienen el efecto Botox-like, que lo que van a hacer es inhibir determinados neurotransmisores y van a tener este efecto Botox evidentemente mucho menos potente que las inyecciones que nos pueda poner el médico. Pero ya digo que al final lo que vamos a conseguir con este ecosistema peptídico que me ha gustado el concepto es mejorar la comunicación a todos los niveles porque yo puedo tener una piel en perfecto estado o puedo tener o puedo estar estimulando continuamente a mis fibrolastos pero si yo no le doy un sentido a esta estimulación al final me va a servir más bien de poco porque la potencia sin control no sirve de nada. Entonces digo que la comunicación es fundamental. Totalmente de acuerdo y creo que en la piel es importantísimo toda esta cadena de señales el hablar el mismo idioma para realmente conseguir el objetivo final. O sea que está yo creo que súper claro cómo lo has contado. Para ir adelantando y avanzando en cosas que se nos pueden ocurrir en nuestras cabezas porque al final tenemos que verlo también desde el punto de vista de nuestras recomendaciones de nuestras rutinas personalizadas individualizadas y tú antes comentabas estamos en el mundo de la transformación es decir que ahora mismo en el mundo del adermo parece que la transformación es el hito y uno de los transformadores más importantes que más oímos ahora son los famosos retinoides entonces yo quería que nos contaras un poquito la relación existente y el beneficio que existe en utilizar ese eslabón de la transformación junto con el de la optimización o dicho de otra manera ese retinoide junto con los factores de crecimiento principalmente. A ver ya digo que para mí es una sinergia ganadora retinol y factor de crecimiento y digo que para mí es un combo ganador pero vamos sin lugar a dudas entonces voy a explicar rápidamente qué es lo que hace el retinol muy rápidamente porque ya la gente lo sabe seguramente más que de sobra pero bueno recordar una serie de ítems y cómo se hace un proceso de retinización también me parece interesante y cómo podemos combinar el retinol con los factores de crecimiento bien el retinol va a actuar a distintos niveles a nivel de la epidermis va a estimular bueno pues va a mejorar la queratinización de alguna manera y utilizado a largo plazo el retinol también mejora la función barrera y a nivel de la dermis ya sabemos que estimula el fibroblasto para que genere más colágeno y además de ello también inhibe de alguna manera las colágenas bien hasta aquí todo ok bien cómo establecer un proceso de retinización yo trabajé muchos años en farmacia yo sabía que el retinol era el tratamiento gol estándar y yo recomendaba el retinol con muchísima precaución porque me daba muchos problemas porque yo no sabía poner en marcha un proceso de retinización no tenía ni idea y yo le recomendaba la gente el retinol y me ponía a rezar porque yo sabía que daba muchísimas reactividades porque nadie me enseñó a establecer un proceso de retinización afortunadamente hoy esto ya lo sabemos pero hace 10 años esto se lo comentabas a alguien y no tenías ni idea pues empezabas a utilizar el retinol te pelabas te inflamabas y no sabías muy bien qué hacer mala suerte no lo puedes utilizar aunque sea el tratamiento de estándar bueno pues a día de hoy esto ya digo que lo podemos evitar afortunadamente porque cada vez hay más cultura cosmética tú lo has comentado entonces en primer lugar para establecer un protocolo de retinización súper importante conocer el tipo de piel y el estado de piel para saber qué textura le puede gustar esa piel o puede necesitar esa piel y además si es una piel inflamada yo en ese momento no me pongo a retinizarle que lo haga el dermatólogo si lo considera que hay dermatólogos por ejemplo que sí lo suelen recomendar entonces digo en primer lugar tipo de piel y estado de piel y en segundo lugar vamos a introducirlo de forma progresiva según tolerancia y que el paciente vaya escuchando también a su propia piel que esto me parece fundamental así que inicialmente lo que nos dicen los protocolos generales de retinización es dos veces por semana durante dos semanas vamos a introducir ese retino para que la piel se vaya acostumbrando poquito a poco y no te descames como un lagarto entonces dos veces por semana durante dos semanas por ejemplo lunes y jueves vas a estar utilizando el retinol y luego una vez que tú ya has tolerado ese retinol puedes pasar a utilizarlo tres veces por semana que tú ya vas a obtener esos beneficios óptimos del retinol hay gente que lo utiliza siete días por semana pero en principio con tres veces por semana pues ya estaría ok ya sería adecuado vale teniendo esto claro como es el proceso de retinización ¿cómo podemos integrar los factores de crecimiento dentro de este protocolo de retinización? lo que nos tenemos que plantear o lo que se tiene que plantear la farmacia es qué tipo de paciente tiene delante ¿tiene una piel resistente o tiene una piel más sensible que le ha costado introducir este retinol ¿sí? que se sensibiliza fácilmente que enrojece fácilmente entonces la recomendación va a ser distinta si yo tengo una piel resistente que tolera bien el retinol y que lo está utilizando tres veces por semana lo que voy a hacer son ciclos tres veces por semana utilizar el retinol y las noches que no vaya a utilizar el retinol yo voy a introducir el ecosistema peptílico los peptidos y los factores de crecimiento ¿sí? entonces anotes alternas retinol y factores de crecimiento ya veremos por qué pero ¿qué es lo que ocurre si yo tengo una piel sensible que da problemas que le cuesta ese proceso de retinización que es hiperreactiva? bueno pues aquí utilizaríamos la técnica del sándwich que yo se la oí por primera vez a Eduardo Senante supongo que mucha gente y que va estupendamente bien entonces en esta técnica del sándwich que es una técnica americana lo que se nos dice es que aquellas pieles que toleran peor los retinoles lo que pueden utilizarlo es junto con una crema hidratante o nutritiva de manera que utilizarían primero una fina capa de crema hidratante a continuación el retinol y por último nuevamente esa crema hidratante bien pues donde yo tengo comprobado que funciona muy bien es cambiando esa crema hidratante por una crema con factores de crecimiento con este ecosistema peptídico de manera que introduciríamos la crema o el serum o el formato que sea el adecuado para la persona que no es lo mismo vivir en Sevilla que en Zaragoza el producto la fórmula con ese ecosistema peptídico a continuación el retinol y volveríamos a sellar y a terminar ese sándwich nuevamente con ese producto con ese ecosistema peptídico y por qué es tan interesante combinar retinol con factores de crecimiento fíjate vamos a trabajar evidentemente distintos escalones dentro de la pirámide de la doctora Zoedra Elos pero no solo eso con el retinol lo que nosotros hacemos es poner a tope a los fibroelastos y a los queratinocitos ¿sí? los vamos a poner a tope pero necesitamos que alguien controle todo esto y que alguien lleve una buena comunicación a nivel de la piel y eso lo vamos a conseguir con los factores de crecimiento ¿sí? por eso digo que la potencia sin control no vale absolutamente de nada yo digo que necesito activar pero necesito luego controlar regular que todo vaya bien y eso me lo van a hacer los jefes de obra y los mensajeros que son los factores de crecimiento y los péptidos genial genial porque al final estos jefes de obras van a ser los responsables de reparar ¿no? el daño porque al final los retinoides también Beatriz su primera función al principio cuando te los pones de destruir tu función barrera y todo para que vuelvas a regenerar ¿no? totalmente de acuerdo con el tema de los factores de crecimiento los péptidos esos jefes de obra y esos mensajeros para ayudar a que eso recupere y se reconstituya a la perfección quiero haceros un apunte ¿vale? en lo que sería el mundo de la medicina estética sencillamente quiero nombraroslo porque cada vez puede ser que tengamos más pacientes en las farmacias ¿vale? que vienen después del tratamiento de medicina estética al final también tenemos que tener en cuenta que la edad a la que empieza una mujer o un hombre a practicarse técnicas de medicina estética cada vez es más temprana para que os hagáis una idea años atrás pues era a partir de los 45 años ¿vale? que puede parecer normal por lo que comentaba también Beatriz al inicio ¿no? de la evolución del envejecimiento cuando yo ya empiezo a ver que ese envejecimiento es más visible pero lo más sorprendente es que hoy en día esta edad ha bajado a los 26 años fijaros es decir ya hay una concienciación más hacia esa parte preventiva hacia esa parte de protección esa base de la doctora de la doctora Draelos ¿no? el tema de cuidarme y prepararme para el lentecer o prevenir un envejecimiento más acelerado ¿vale? sencillamente os quería hacer un pequeño o una pequeña visión de un estudio que hemos realizado a nivel de medicina estética ¿vale? con nuestro serum de Origin Pro conjuntamente con nuestro Upgrade AR que sabéis que también es un producto héroe dentro de la marca ¿no? de estos productos líderes y os hemos querido mostrar aquí por ejemplo en pantalla veis en la primera fotografía una piel con rosácea que ya sabéis que es una piel con una sensibilidad pues mucho más allá al tener esta patología asociada a la que se le ha practicado como tratamiento de medicina estética un peeling químico ¿vale? un peeling que se llama el peeling Jessner está formado por salicílico resorcinol y por láctico es un peeling realmente agresivo para la piel y en la fotografía del medio tenéis a los 30 minutos después de haberse aplicado el serum de Origin Pro con Upgrade AR cómo ha disminuido la parte de eritema ¿vale? todo lo que sería la superficie o el área que ha enrojecido post peeling y vemos también la recuperación a los dos días fijaros cómo ha mejorado esta zona cómo se ha acelerado esa regeneración celular y cómo hemos conseguido mejorar la apariencia de la piel en muy poco tiempo abajo también tenéis datos de este estudio a los 10 días y fijaros por ejemplo os he marcado en negrita que pone menos 8% la disminución del eritema que puede parecer algo que no sea significativo pero si leemos la letra pequeña pone que en las pieles donde no se aplicó el producto sino que sería en el control del estudio estaban apareciendo más rojeces todavía es decir 10 días después del peeling químico la piel tendía a presentar más 2,1% de rojeces teniendo en cuenta que con nuestro tratamiento estás disminuyendo hasta un 8% la aparición de rojeces y viendo los resultados en los dos días todo es indicativo de que a lo largo del tiempo la recuperación es mucho mayor sencillamente os quería hacer este tip como para que tengamos en cuenta pieles que pueden practicar esas que pueden aplicarse esos alimentos de medicina estética que cada vez están más en auge y que Origin Pro puede tener un papel protagonista en un tratamiento coadyuvante potenciador preservador o incluso preparatorio de esta piel antes o después de estas terapias por decirlo de alguna manera y aprovechando que estoy hablando un poco también de medicina estética y de eficacia regeneradora os quiero enseñar también por ejemplo este test clínico que hemos realizado con el contorno de ojos a nivel de ojera pigmentada sabéis que la ojera pigmentada es una de las consultas más frecuentes también en farmacia de preocupación y en el que muchas veces no podemos ofrecer soluciones milagrosas porque realmente las ojeras pigmentadas son ojeras muy difíciles de quitar y muchas de estas personas recurren a tratamientos de biostimulación u otros en medicina estética para mejorar la apariencia de estas ojeras pigmentadas que muchas veces tienen resultados espectaculares pero que pueden volver a aparecer o tener un proyecto más largo de recorrido entonces veréis por ejemplo en nuestro tratamiento del contorno de ojos de Origin Pro vemos que actúa a dos niveles a nivel de la ojera pigmentada arriba vemos como ha sido capaz de reducir parte del eritema en las ojeras porque muchas veces en ojeras pigmentadas este tipo de mancha hay una base eritematosa ¿vale? a causa de inflamación y fijaros como la superficie se ve disminuida ¿de acuerdo? y en la parte de abajo podemos observar como se ve una ligera mejoría en el acúmulo de melanina y en la dispersión de esta melanina en esta mancha de la ojera ¿no? en esta ojera pigmentada así que podéis recomendar perfectamente este contorno de ojos para ojeras pigmentadas que además recordar que lleva pigmentos beige y pigmentos soft focus con lo que vamos a poder de forma inmediata mejorar la apariencia de las ojeras y trabajar ¿vale? de una forma medio largo plazo en mejorar la textura de esa ojera y minimizar un poquito ese eritema y esa pigmentación y si además me he hecho un tratamiento médico estético para quitarmelas para mejorarlas puede ser un aliado perfecto de continuación para prolongar estos beneficios del tratamiento médico estético que me haya hecho sencillamente quería hacer ese clip de que penséis que cada vez podemos tener consumidores más de este perfil y que cada vez también son más exigentes a la hora de buscarnos productos dermacosméticos para hacer una rutina y que Origin Pro como es nuestro premium científico con estos ingredientes este ecosistema peptídico se convierte en una opción óptima para todos estos casos así que ahí queda en esta recomendación y también le pedí un poco a Beatriz para intentar ahora que ya conocemos la gama que vemos sus beneficios que conocemos cómo actúan o qué son los fatores de crecimiento y los péptidos pues le propuse un poco cuéntanos un poco cómo podemos abordar la recomendación de estos productos y de este tipo de ingredientes desde la farmacia que al final es lo que nos interesa a todos el poder generar estas rutinas y estas recomendaciones totalmente óptimas así que cuéntanos un poco Beatriz cómo podemos hacer este abordaje desde la farmacia vale a ver yo creo que aquí la farmacia se tiene que plantear dos preguntas fundamentales la primera pregunta es cómo es ella recomendando cosmética y la segunda pregunta es cómo es la persona el paciente que tiene delante entonces cómo eres tú como farmacia cómo recomiendas tú como farmacia la cosmética aquí nos podemos encontrar con distintos perfiles de farmacia y voy a decir una cosa que considero fundamental todos los perfiles son válidos no hay respuestas correctas o incorrectas o sea todas las farmacias abordan la cosmética como quieren o como pueden ya digo que no se tienen que sentir para nada menos entonces vamos a tener perfiles de farmacia que apuestan seriamente por la cosmética que tienen un servicio de dermasesoría que tienen una zona especializada para la recomendación de cosmética que invierten tiempo en los pacientes que les dan hojas con los procesos de retinización que tienen fichas de cliente que hacen seguimientos y entonces este tipo de farmacias invierte tiempo recursos y dinero y va a atraer a un tipo de cliente muy concreto o sea yo si me voy a poner a correr ahora voy a ir a comprarme playeras en un sitio donde me atiendan de manera específica me hagan un estudio de pisada etcétera no me voy a ir a decadón entonces digo que si tú eres una farmacia que apuesta seriamente por la cosmética y estableces este servicio vas a atraer a mucho cliente que es un gran usuario de cosmética y además ahora mismo antes de la pandemia pues nuestros clientes eran los que vivían a 10 minutos de la farmacia hoy en día esto se ha ampliado y hay farmacias que están en la coruña y que atienden a gente de Cádiz y esta es una opción la segunda opción es igual de válida y no quiero que nadie se sienta menos van a ser farmacias que hacen una recomendación rápida de mostrador y venden mucho y venden mucha cosmética de esta manera también pero no van a invertir tanto tiempo en esa recomendación de mostrador y luego hay formas mixtas evidentemente hay gente que atiende con zona especializada pero también hace una recomendación rápida de mostrador pero bueno ya digo que hay mucha farmacia que hace esta recomendación rápida de mostrador y el número de referencias que va a vender en una consulta evidentemente van a ser muchas menos que las de la farmacia anterior si tú inviertes media hora en un cliente le vas a recomendar muchos más productos que si tú haces una recomendación en 5 o 10 minutos de mostrador y yo digo que ambas son igualmente de válidas nos tenemos que posicionar donde estamos para saber cómo vamos a trabajar y en segundo lugar lo que nos tenemos que plantear es qué tipo de paciente tengo delante si es un paciente súper hedonista que le encanta la cosmética a mí me pueden vender lo que quieran por el contrario yo tengo hermanas que son súper funcionales y bueno pues tiran con mucho menos producto así que ya digo que en la farmacia se tiene que plantear estas dos cuestiones entonces teniendo esto claro nos podemos encontrar con distintos escenarios aquí os hemos puesto tres escenarios entonces una farmacia que va a recomendar cosmética en el mostrador ya digo que va a vender menos unidades por ticket medio lógico y normal y ya digo que esto no es malo cómo puede integrar los factores de crecimiento en las rutinas de estos clientes que generalmente van a ser clientes más funcionales que no van a utilizar tanto producto vamos a integrar los factores de crecimiento y los péptidos por ciclos también pero ciclos consecutivos yo le llamo ciclos consecutivos a esta persona le puedes tener tres meses con el retinol y a continuación le puedes tener tres meses con péptidos y factores de crecimiento porque sí que es importante que a los clientes les vayamos cambiando o me parece me parece interesante que a los clientes personalicemos y les vayamos cambiando también las rutinas a lo largo del tiempo entre otras cosas porque si siempre recomendamos el mismo producto al final pues van a donde está más barato y ya está entonces digo que tenemos que personalizar esa recomendación así que un cliente funcional una recomendación rápida yo puedo estar esos tres meses o recomendarle esos tres meses de retinol y decirle cuando termines ven que te voy a cambiar de producto y le voy a meter otros tres meses de factores de crecimiento si por el contrario yo soy una farmacia que le voy a dedicar más tiempo a la cosmética voy a estar más tiempo con el cliente podemos hacer ciclos simultáneos al mismo tiempo lo que decía lunes, miércoles, viernes vas a estar con el retinol y el resto de los días en semana vas a estar con los factores de crecimiento entonces ya digo que la combinación es distinta y ya digo que es fundamental el que os planteéis como sois y luego en tercer lugar he puesto una tercera tipología de farmacia que me estoy encontrando también que son farmacias especializadas en algún tipo de patología nosotros no los vamos a identificar ni a diagnosticar porque no somos dermatólogos pero sí que hay mucha farmacia que acompaña en la patología a estos pacientes con los tratamientos cosméticos farmacias que se están especializando en manchas farmacias que se están especializando en acné farmacias que se están especializando en rosácea yo ya conozco muchas bueno pues que sepamos que para todas esas pieles hiper reactivas con rosácea que enseguida enrojecen pues para todo este tipo de pieles nosotros podemos recomendar también los factores de crecimiento porque van estupendamente bien si van bien después de un tratamiento cosmético que es súper agresivo en muchas circunstancias como no van a ir bien para este tipo de pieles de hecho a modo de anécdota yo empecé a utilizar los factores de crecimiento de Sensilis mucho antes de esta charla precisamente por una reactividad que tuve a nivel de la piel y yo creo que este es otro hito y otro plane importante con el que la gente se puede quedar aunque van a ser productos que valen también para pieles hipersensibilizadas así que ya digo que para mí este ecosistema peptídico va a ser un producto bisagra que lo podemos encajar en distintos tipos de rutinas en distintos tipos de perfiles de paciente y también en distintos tipos de perfiles de farmacia no necesariamente en estas farmacias top con servicios de dermoasesoría sino que lo podemos recomendar también en una recomendación rápida demostrador entonces digo que para mí son productos bisagra a los que les podemos dar muchísimas utilidades son productos muy prismáticos que los podemos integrar en distintas rutinas y de distintas maneras que sabemos que no vamos a fallar esto es súper importante porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor posicionaba el factor de crecimiento de los péptidos como algo más inalcanzable como algo más específico como algo de solo un público en concreto y creo que es importante que veamos me encanta la comparativa con el tema de la bisagra porque al final nos da versatilidad en la recomendación nos da más capacidad de individualización y nos da también la oportunidad de ofrecer el beneficio de este ecosistema peptídico a muchas personas es decir a muchos targets diferentes independientemente de la edad y un poco la preocupación que tengan porque al final podemos hablar desde un punto de vista preventivo y podemos ir evolucionando hacia la corrección muchas veces asociábamos los factores de crecimiento de los péptidos a cuando ya hay un envejecimiento muy visible un envejecimiento más severo y hemos visto que no que al contrario también nos sirve como preventivo como para frenar para alentecer precisamente ese envejecimiento así que creo que son de esos ingredientes que van a ser buscados y que podemos tener muchas opciones de recomendación yo aquí quiero dar un poco de recomendación a estos protocolos que comentábamos y creo que se pueden ajustar a estos perfectamente estos perfiles que tú comentabas Beatriz de farmacias y sobre todo a ese perfil de consumidor paciente que busca rutinas más minimalistas que también hay una mayor tendencia ahora a este nivel y dentro de este minimalismo es decir quiero utilizar menos productos pero los que utilice quiero que sean lo más quiero que sean lo más intensivo lo más globales lo más completos posibles ¿vale? entonces nuestra recomendación con Origin Pro siguiendo un poco con toda esta base que comentábamos al inicio en este caso por ejemplo una piel grasa lo que es el protocolo de Origin Pro lo hemos denominado global de alto rendimiento yo creo que expresa muy bien lo que significa con poco haces mucho ¿no? de una forma muy intensa entonces por ejemplo una piel grasa pues plantearíamos después de una higiene facial en la rutina de día el serum y luego el factor de protección solar en este caso fotocorrexión AR y por la noche esa doble limpieza que se ha vuelto un básico y como tratamiento bien podemos utilizar el serum de Origin Pro solo pero viendo un poco esta combo ¿no? que nos comentaba Beatriz este beneficio en sinergia que se obtiene con los retinoides pues proponemos también la combinación de poder combinar pues en este caso el serum de eternalisaje de retinol con el serum Origin Pro ¿de acuerdo? luego tendríamos la opción para piel seca donde sustituiríamos pues estas formas o estos formatos en serum pues sustituidos en formatos crema ¿vale? que los tenéis en ambas gamas tanto de retinol como de Origin Pro y de esta forma con poco producto estás obteniendo un resultado y una acción en tu piel muy importante y muy primordial a nivel del control de ojos ya os he comentado antes y os he enseñado del estudio relacionado con la ojera pigmentada pero veis también que Origin Pro se vuelve un control de ojos como muy global muy universal para cualquier necesidad del contorno sean pigmentadas vasculares independiente del grado de envejecimiento del contorno estés en un paso preventivo o en un paso también más de envejecimiento severo dicho esto claro nosotros tenemos nuestra manera de recomendar los productos nuestras rutinas pero sí que es verdad que si estamos en este mundo somos conscientes de que van saliendo nuevas tendencias nuevas propuestas vamos a llevar nuevos métodos de recomendación y yo creo que está muy bien ser abierto en este sentido porque al final nos da más posibilidades de recomendación sobre todo estas farmacias de mostrador que comentabas Beatriz que quizás no están tan especializadas o no deciden dedicar un espacio en la farmacia pueden ser pues métodos que les pueden funcionar muy bien y es este famoso skin cycling entonces cuéntanos Beatriz qué significa este método y luego yo hago un apunte en con qué productos sensibles pues podemos cubrir esta rutina perfecto bueno pues el skin cycling la pregunta sería si es una moda o ha llegado para quedarse es una de las cosas que yo me planteaba porque creo que bueno es de una dermatóloga americana de Whitney Bowie y bueno se viralizó a través de TikTok ha tenido creo que 3.500 millones de visitas leí el otro día es que me parece tal barbaridad y yo no sé si lo leí bien o sea una auténtica locura entonces lo que nos propone esta dermatóloga es que hagamos ciclos de cuatro días de duración el día uno se aplicarían esos exfoliantes químicos mezclas de exfoliantes químicos tipo alfa hidroxidáceos beta hidroxidáceos etcétera día uno día dos utilizaríamos los retinoides y día tres y día cuatro utilizaríamos los activos que fueran reparadores y nuevamente volveríamos a iniciar un nuevo ciclo día uno alfa hidroxidáceos beta hidroxidáceos día dos retinoides y día tres y día cuatro repararíamos bien planteándome esto yo pensaba bueno y qué opino de este skin cycling qué puntos positivos qué puntos negativos le veo puntos positivos me parece un buen método para que aquella gente que igual no ha utilizado retinoides se empiece a habituar a utilizar estos retinoides sería una especie de retinización y punto número dos me parece interesante también para que la gente vea que es interesante también hacer ciclos con distintos activos a lo largo de la noche yo creo que esto ha llegado para quedarse hacer activos pues lunes, miércoles, viernes utilizo una cosa martes, jueves otra cosa que esto lo cuentas hace unos años y piensas esto es una locura entonces digo que para introducir esto de los ciclos me parece que está muy bien punto negativo que yo le veo y espero tu opinión también si nos ponemos a calcular al final semanalmente vas a utilizar como mucho dos veces por semana los retinoles con lo cual estaríamos continuamente hablando como de un periodo de introducción de retinización como decíamos al principio dos veces en semana por lo tanto no llegaríamos a obtener todos los beneficios que podemos obtener con el retinol que ya digo que serían a partir de los tres días de utilización de forma semanal así que ya digo que bien pero con limitaciones en su uso y no sé qué opinas Gloria y comparto lo que dices comparto lo que dices porque sí que es verdad que al final es como que te mantienes siempre al inicio de la carrera no avanzas no calientas no ganas en resistencia claro lo que pasa que sí que por ejemplo yo lo veo una buena opción como tú bien decías para que la gente se lance a empezar a cuidarse con ingredientes transformadores por ejemplo que a lo mejor de otra manera le costaría más y al final es poniéndole un nombre diferente simplificando mucho los pasos haces que la gente se introduzca entonces yo lo veo como un método que quizás ha venido para quedarse pero lo veo como un método que ha venido para quedarse como iniciático como empezar dentro de las rutinas pero bueno eso cada uno escoge como quiere llevarlo a cabo y como quiere hacerlo pero si tú eres una farmacia que quieres aplicar esa metodología o que te vienen consumidores pidiéndotela porque estamos en esa parte de influencers pues quiero deciros por ejemplo a nivel sensilis la parte de exfoliación la cubriríamos con nuestro skin de pigment AHA 10 overnight basado en alfa hidroxiácidos de segunda y tercera generación o también llamados polihidroxiácidos ¿vale? recordar que es una exfoliación y un producto indicado para pieles sensibles está testado en pieles sensibles así que la noche uno utilizaríamos este producto como retinoide tenemos tanto la opción en serum como la opción en crema en nuestra gama Eternalis AGE Retinol sabéis que es Retinil Palmitate que la crema está testada en pieles con rosácea y que ambos son ideales para pieles sensibles así que dentro de este este abordaje en en el mostrador de la farmacia y te quieres unir a esta parte del Skin Cycling que sepas también que con Sensilis estás abordando este Skin Cycling en una piel sensible que realmente a veces también es la piel más reacia a iniciarse en el uso de ajas o en el uso de retinoides así que es una manera muy fácil de introducir con la marca Sensilis este concepto a nivel de recuperación tenemos un producto que es Skin Rescue Serum SOS que es un rescatador un reparador idóneo ¿vale? para reparar esa función barrera y ayudar a reestructurar nuestra piel pero como estamos hablando de Origin Pro yo recomendaría un Skin Cycling Premium en este caso Premium Científico y este SOS lo podría sustituir perfectamente por Origin Pro Serum o la crema en el caso de que fuera una piel pues con más tendencia a la sequedad así que aquí os hemos dejado una idea una alternativa para poder recomendar factores de crecimiento en la farmacia de una forma fácil de implementar y fácil de explicar a la consumidora dicho esto te preguntaría ¿vale? que un poco en ¿qué plus aportamos como Origin Pro? porque ahora estamos todos imagínate todos pensando en nuestras farmacias las marcas que trabajamos en plan y dices bueno factores de crecimiento Origin Pro no es el único producto con factores de crecimiento hay muchos más players ¿no? entonces claro yo le dije a Beatriz Beatriz bajo tu punto de vista ¿no? porque claro si lo digo yo lo digo yo pero me gusta que lo analicen siempre desde fuera y Beatriz como todos los colaboradores siempre cuentan con la sinceridad por delante entonces le digo si tú tuvieras que destacar algo ¿qué ves diferencial? ¿qué plus crees que aporte a Origin Pro versus al resto ¿no? de productos con factores de crecimiento que hay en el mercado ¿qué nos dices? pues te voy a poner el mismo simil que te puse en verano cuando hicimos la formación en el interno sí a ver yo claro lo que te contaba 34 estudios que estuve leyendo todos los estudios yo también revisó PacMED y al final intento bueno pues tener una visión también objetiva ¿no? ¿cómo posiciono yo la gama de productos? es lo que yo me planteaba y la primera imagen que se me vino fue esta imagen que es futbolística que es el tridente de oro la técnica del tridente es una técnica deportiva que se utilizaba en el NBA y que luego la trasladaron al fútbol yo no entiendo mucho de fútbol pero yo sí que conocía esto del tridente de oro que estaba formado por Neymar por Suárez y por Messi que eran muy buenos en el ataque ¿sí? entonces cuando yo pienso en la gama Origin Pro pienso en una gama que es muy buena ofensivamente atacando el envejecimiento enlenteciendo ese envejecimiento y yo no voy a tener a Neymar Messi y Suárez pero sí que voy a tener péptidos voy a tener factores de crecimiento y voy a tener células madre que no las hemos nombrado pero están ahí presentes también ¿sí? las células madre me van a actuar a dos niveles me van a actuar como transformadores y me van a actuar también como optimizadores por lo tanto ojo ya digo que es que toda esta gama este tridente de oro va a ser transversal a toda la línea por lo tanto ya veo que es una línea muy ofensiva muy ahí en el ataque para enlentecer este envejecimiento y a mí esto me parece bueno pues algo muy diferenciador además de ello los 34 estudios que me pasaste lo que me vienen a decir es que no test no play ¿sí? lo testáis absolutamente todo y hay algo que me gusta especialmente que está testado también en pieles sensibles lo que decíamos no hay piel más sensible que aquella que ha sufrido un tratamiento cosmético dermoestético por ejemplo o en la farmacia se nos acerca muchísima piel sensible para mí el poder recomendar con tranquilidad y con seguridad una gama de productos en una piel sensible eso es un caballo ganador porque yo sé que no me va a dar problemas ¿sí? y ya digo que los factores de crecimiento son brutales y actúan de una manera sorprendente en esas pieles que no toleran absolutamente nada ya digo que animo a todas las farmacias a que lo prueben entonces tridente de oro notes no claim lo habéis testado absolutamente todo vale también para las pieles más sensibles y además de ello y tal y como te comenté en su día los factores de crecimiento que habéis utilizado son los que tienen una mayor evidencia científica por lo tanto para mí esto es un premio científico sin lugar a dudas la gama pues nos gusta mucho esa definición de premio científico porque al final cuenta muy bien en lo que significa a nivel de tratamiento y de aspiración también de la persona que lo utiliza yo creo que esta parte de la piel sensible hay que darle esa importancia porque como sabéis un 70% de la población actualmente sufre o percibe su piel sensible y o sensibilizada porque al final es algo que va en aumento y tener la tranquilidad de esa parte de por una parte estar testado a un piel sensible y tener esa característica de hipoalergénico pero por otra parte lo que tú decías el beneficio que aporta el factor de crecimiento el péptido a una piel sensible para prepararla y para recuperar ese escudo protector y reforzarla o sea que realmente pues este es el plus diferencial que agradezco que le hayas puesto ahí esas medallas ¿vale? entonces claro estamos en un momento que también le planteaba Beatriz ¿no? en plan te has fijado que últimamente y creo que todos lo veis en vuestro día a día en la farmacia solo faltaría que cada vez el consumidor quizás va buscando menos marca y nos pide más ingrediente ¿ha pasado con el retinol? se ha puesto de moda el retinol voy a la farmacia quiero un retinol ¿no? pues al final va a pasar con los factores de crecimiento la gente pues va a estar cada vez más al día de ello y va a ir a la farmacia y va a decir quiero un producto con factores de crecimiento entonces ¿por qué recomendaremos Origin Pro en la farmacia si nos vienen preguntando por factores de crecimiento? pues efectivamente a ver los consumidores están muy informados pero eso no necesariamente quiere decir que están informados porque la información y la formación van a ritmos distintos esto punto número uno ¿no? o sea la información va súper rápida pero el estar formado y tener criterio ya sabemos que cuesta mucho entonces el paciente tiene que entender que hay vida más allá del retinol ¿no? o sea parece que ya llegas al retinol ¿y qué es lo que haces? ¿cómo puedo generar sinergias con este retinol para que trabaje todavía mejor? ¿no hay vida más allá del retinol? bueno pues ahí tenemos que a este ecosistema peptídico factores de crecimiento peptidos que nos van a actuar en sinergia y que van a hacer que todo trabaje y todo funcione como tenga que funcionar en la piel y la segunda cuestión que yo considero fundamental es que la farmacia se tiene que plantear que si quieres una farmacia moderna y una farmacia puntera en cosmética tiene que empezar a recomendar ya este tipo de activos ¿sí? hoy en día ya no es moderno ni puntero está recomendando retinol que está muy bien ¿sí? hace 10 años las personas que recomendaban retinol sí que eran farmacias punteras hoy en día bueno pues es ya algo como bastante mainstream ¿no? bastante habitual entonces ya digo que si tú quieres ser una farmacia puntera diferente distinta que hace recomendaciones distintas yo creo que te tienes que posicionar ya en la recomendación de este tipo de activos porque dentro de 10 años ya serán un mainstream como lo es ahora mismo el retinol así que insisto en que son activos ya no del futuro sino que del presente y creo que Sensi los lleva trabajando ya mucho tiempo incluso creo que os adelantasteis a su momento ¿no? y fuisteis excesivamente adelantados y la gente no lo llegaba a entender y yo creo que ahora estamos en el momento en el que el usuario lo puede entender la farmacia lo puede entender y la farmacia lo puede recomendar así que estas me parecen razones fundamentales para trabajar este tipo de activos más allá de la eficacia más allá de todo esto si quieres en una farmacia actual puntera y moderna tienes que estar trabajando ya este tipo de activos totalmente totalmente además también a nivel fórmula por decirlo de alguna manera estás trabajando como diría los tres eslabones ¿no? que al final lo que decíamos ese tratamiento global de alto rendimiento estás priorizando estos ingredientes este ecosistema peptídico pero que también estás trabajando el resto de eslabones y eso lo hace pues un tratamiento súper completo resumiendo un poco todo lo que hemos contado porque hemos contado muchos conceptos muchas historias muchas ideas ¿vale? y quería un poco pues trasladar esta parte de resumen decir que Origin Pro aborda el eslabón de la optimización de la pirámide de la doctora Draelos para quien quiera esta lectura más científica que este eslabón corresponde al eslabón de la activación de la estimulación de la regeneración celular y es lo que hemos dicho desde el inicio que queríamos trabajar hoy hablar sobre ello que lo consideramos un tratamiento premium científico que está destinado a maximizar tu poder regenerador ¿vale? ese capital regenerador que tenemos en la piel que es de alto rendimiento que lo podemos recomendar tanto por una acción preventiva como por una acción correctora así que aumentar en vuestras mentes el target no nos quedemos en una edad con envejecimiento ya visible sino esa parte más joven que tiene ese tridente activo excepcional ese trío del Barça que por supuesto ya no queda ninguno de ellos en el Barça por detalle es muy gracioso ¿vale? pero realmente todo el mundo lo recuerda es un ejemplo espectacular en este sentido con esos cinco factores de crecimiento que son los más estudiados dos péptidos de señal que son esos mensajeros que realmente hacen que la acción se haga y con dos extractos que hemos hablado antes Beatriz lo ha dicho de las células madre quiero aclarar que son células madre vegetales ¿vale? que actúan como homólogos funcionales de nuestras células madres epidérmicas y ayudan también a esa preservación de nuestras células madre epidérmicas de ese capital regenerador ¿qué es el mejor aliado en la retinización? creo que nos ha quedado clarísimo que ahí donde recomendamos Retinol Origin Pro es un paso complementario que es ideal para tratamientos médico estéticos tanto como preparatorio o coadyuvante posterior en Origin Pro Serum quiero destacar esa parte antioxidante y antipolución hablábamos antes de nuestra posible actuación frente al exposoma frente a factores del exterior esa acción antipolución antioxidante es un plus de beneficio de protección y prevención en el envejecimiento y a nivel del control de ojos esa parte de los pigmentos y el efecto soft focus para mejorar la apariencia de las ojeras y bolsas y como tú bien decías todo regido por ese no test no claim no hay ningún claim que estemos diciendo que no haya un test detrás eso es algo que es columna vertebral para nosotros y que está testado el producto final el que estáis recomendando el que os estáis aplicando en piel sensible y que tiene esa característica de hipoalergénico que tanto agradece leer una piel sensible cuando se aplica algo quería agradecerte Beatriz tu participación tu sabiduría el compartir tus conocimientos con la audiencia y conmigo que hemos pasado un rato fantástico y gracias a todos los que estáis ahí detrás voy a mirar las preguntas ¿vale Beatriz? a ver qué nos han podido hacer sabéis que es un webinar que queda grabado quien haya tenido que irse o no lo vea pues podrá perfectamente verlo después hay una persona que nos ha preguntado por el skin cycling qué pensábamos creo que lo hemos respondido en ese momento mira hay un médico estético que nos dice gracias por hablar de tratamientos coadyuvantes en ojera y peeling pues muchas gracias también por aportar tu opinión ¿vale? déjame ver porque hay muchas cosas que ya las hemos contestado a ver vale aquí hay alguien que nos dice cuando combinamos retinol y factores de crecimiento ¿qué se pone primero? Beatriz ¿qué se pone primero? siguiendo la técnica del sándwich sería primero el factor de crecimiento ¿vale? si hacemos crema retinol crema sería siempre primero el factor de crecimiento en la técnica del sándwich para pieles sensibles vale si fuera una piel resistente siempre primero el retinoide y siempre solemos decir que entre retinoide y tratamiento posterior esperar unos 15 minutos 20 minutos para conseguir esa absorción nos pregunta Irene si existe alguna contraindicación para embarazo y o lactancia no tiene que haber ningún tipo de contraindicación no que yo haya leído que yo haya no me viene ninguna vale nosotros como laboratorio no hemos testado nuestro producto en embarazo y lactancia con lo cual no podemos decir apto testado en mujer embarazada con lactancia pero por definición por fórmula eso siempre lo puede consultar la misma paciente al ginecólogo en la INCI no lleva ningún ingrediente que esté contraindicado o esté pues en estudio en el caso de embarazadas vale a ver luego nos preguntan luego nos hablan de si en la técnica del sándwich ha generado como mucha mucho interés se aplicaría retinoide todos los días depende hay que escuchar también a la piel aquí en principio utilizaríamos dos veces en semana durante dos semanas hasta tolerancia y luego incrementaríamos tres veces por semana y hay gente que puede incrementar todavía aún más es fundamental que la gente escuche a su propia piel yo creo que esto es fundamental perfecto pero bueno tres veces por semana ya tendríamos ya un resultado bueno genial bueno pues he visto algunas preguntas que ya hemos resuelto durante la ponencia y bueno nos hemos pasado un poquito del tiempo pero como está muy interesante la temática y la gente lo puede ver en diferido pues hemos preferido también mantener el contenido así que lo he dicho muchísimas gracias a todos los asistentes muchísimas gracias Beatriz y espero pues nada poder compartir con vosotros pronto pues nuevos temarios nuevas temáticas y nuevas soluciones para el envejecimiento de la piel sensible así que un placer y gracias por vuestro tiempo muchas gracias Gloria y muchas gracias también a todos los asistentes gracias gracias adiós buenas tardes gracias